¿Cómo está el estado de la causa, sobre todo la persona prendida? Sí, con respecto a la causa sigue su curso, está la Fiscalía Estupefaciente, se ha tomado nota y carta de todo lo investigado y lo colectado en ella. No se descarta que siga la prosecución de la misma, eso es materia investigativa y lo que dispondrá la Fiscalía, por el momento no tenemos otras novedades. Lo que sí es de resaltar es que la persona obviamente sigue prendida en esta dependencia policial, ya detenida en la dependencia policial, cambiando la figura. Por lo tanto, bueno, queremos lo que sucede en el transcurrido de las semanas. Comisario, hay una cosa que ha sorprendido en lo que se ha incautado, porque se habla de la incautación de Paco. ¿Es algo habitual que esto ocurra aquí en la Ciudad de Mercedes? No, no, si bien es muy poca cantidad lo que se ha secuestrado, sí, nos llamó un poco la atención porque es la primera vez que estamos en presencia, por lo menos desde que yo estoy al frente de la dependencia, es la primera vez que se obtiene esta incautación de este tipo de mercancía, del llamado Paco, es una droga que, bueno, todos sabemos que hace, como todas las drogas, que hace mal, pero bueno, esto es algo muy atípico y que no lo teníamos presente y que se han secuestrado una poca cantidad, pero que se han secuestrado algunos Pacos. A lo largo de los últimos tiempos siempre hablamos de casos de personas que se han aprendido por tenencia de estos pacientes, ¿es algo que va creciendo? ¿Cómo está la Ciudad de Mercedes en ese aspecto? No, se mantiene una media, lo que pasa es que sí hay que tener alerta, hay que estar todos expectantes, los padres principalmente, para que sus hijos no caigan en este flagelo, ¿no? Este es un trabajo entre todos, ha ido creciendo, ha ido avanzando, primero se veía como todo, se fue corriendo un poco al interior y bueno, Mercedes está dentro de un contexto que, lógicamente, que puede llegar a alcanzar y bueno, a medida que corra el tiempo, esto puede ir empeorando, pero bueno, estamos trabajando para que esto no ocurra, para desarticular este tipo de situaciones. Muchas veces se encuentran personas con poca cantidad, consumidores, que no es el fin de nosotros perseguir un consumidor, simplemente hay que realizar las actuaciones y ver si desde allí podemos encontrar quiénes son los que comercializan, que ese es el que estamos preocupados y ocupados sobre el tema. ¿Se ha podido precisar si muchos de los ilícitos que se cometen muchas veces son bajo los efectos de este tipo de sustancias? Yo siempre tengo una teoría desde hace mucho tiempo, en muchas cosas de los hechos que se cometen, es producto o por la obtención de dinero o de algún alimento para la compra de estupefacientes o por el efecto de los mismos.